No le va. Tuve que pagar. ¡Sumbo! No, 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 no. Mi dulce amor, ¿quién eres tú? Lo que pasa es que me dejé ir a por los nervios. Es por eso que, Rosangela, te quiero pedir perdón. De verdad que soy un tonto. Eres una chica linda. Te mereces lo mejor. Es que no quiero recibir nada. No quiero. Acá atrás, me estaba diciendo muchas cosas. O me quieres ver alegre. Dice que tanto me quieres. No lo veas triste. ¡Uy! No importa si sonaría. ¿Entendés? El pegarte es un sentimiento también. No me vayas, te voy a cachetar. Le pido perdón y he dicho que no voy a volver a hacer. A veces hay que dejar que el tiempo pase y que se tranquilice. Pero no está bien, no está bien lo que ha hecho ayer, ¿me entiendes? Por eso se merecía la cachetada. Sí. Esas preguntas que te pidiera disculpas. O sea, dijo, ¿cuánto pagaste? Que te he traído el dinero, ¿no? Pero si ya lo pagué, ya no es el caso, ¿me entiendes? Le metieron una cachetada a tu chancho. Yo no entendí qué le pasó. Lo que pasa es que te dejen en un restaurante así, varada, sola completamente. Roche, pues. Zumba se equivocó, es verdad. Pero yo creo que él lo cometió por esta falta de experiencia que tiene Zumba. Zumba es como un niño y él quiso como aparentar ser un galán. Cuando en realidad uno tiene que ser lo que es. En ese momento estaba nervioso, no sé qué hacer. Y dije, pucha, si le digo que no tengo plata, me da vergüenza. ¿A quién le puedo pedir prestado en ese momento? A nadie. Zumba, ¿cuántas citas has tenido? He tenido como... He tenido varios, sino que no he tenido éxito. Está mal lo que has hecho. Mismo tienes que hacer algo para enmendar lo que acabas de hacer ayer. Solamente te quiero decir, Rosangela, ya dejemos lo que pasó. Como caballero, te pido disculpas. Por favor, dame una oportunidad. Te disculpo. Y no vamos a dar otra oportunidad, no te preocupes. Entonces, a pesar de todo lo que pasó, le vas a dar otra oportunidad. Sí, le voy a dar otra. Si sientes que se la merece. Lo que pasa es que seguro no cree, pues, ¿no? Que me gusta, ¿me entiende? Seguro por eso él lo está haciendo. Lo tienes que querer bastante, entonces. Porque para que te hayan perdonado algo así y tú le hayas mandado un cachetadón, que significa que tienes el odio ahí todo guardado y acumulado, y que encima la chica le dé una oportunidad, debe tener el corazón bien zumba. Ahora tiene que reivindicarse, porque si en verdad le ha dado una oportunidad más, porque ya le había dado una oportunidad, la segunda, ya no la friegue, porque si no ahí sí, ya no una, sino tres cachetadas. Yo creo que si es que no sabe aprovechar la nueva oportunidad que le dan, estaría perdiendo una mujer muy simpática, muy carismática, que haría bonita pareja, ¿no? Te están dando otra oportunidad. No, y va a ser diferente. Creo que cada persona aprende sus errores. No es perfecto. Y ella ha entendido eso, ¿no? Y a pesar de todo, 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 a pesar de todo. Mi querido Soma, va a ser diferente. ¿Cómo va la cosa después? ¿Cómo va tu carita, tu ojo? Va bien, todo bien, todo bien, siendo Rasangela, ella lo puede decir. Estamos tranquilos. Fue golpe, fue duro el golpe que te cayó en la cara, no te veo bien mal. Parece que tuviera tiempo mal tratado. Digo, por los dos lados, ¿no? Eh, no, estamos tranquilos, hemos enseñado temprano, ella ya, este, está feliz, está contenta, y eso a mí me tiene tranquilo. Y bueno, le hemos dado la vuelta a la página, y ahora hoy es otro día. ¿Y por qué pone que radiasco? ¿Estás llorando? Ven a ver, le he tirado la cachetada ayer, de veras. Yo no soy así, lo siento. Pero tienes que aprender que lo que hiciste fue un error. Bueno, pero lo bueno es que ya se solucionó eso. Sí, ya se solucionó. Bueno, hay una segunda oportunidad, que creo que hay que aprovecharle, y le van a comer donde tengan que ir. O harán lo que tengan que hacer, de repente una bolsita, no sé, pues de papita suficiente como para estar contentos. Ella es una buena chica, así lloran porque le afectó bastante ese güey. Sí, ya lo dijo. Y ahora estamos tranquilos, te digo, Rosana, ya nada, las cosas van a ser diferentes, de los errores uno aprende, y para mejor. ¿Qué has aprendido de esto, Zumba? Que controlar un poquito más, no tirar la plata así, pues, y guardar para, si es que hay una cena, una cita especial. Señorita, no a la violencia, por favor, que no se vuelva a repetir, además eso ya no tiene arreglo. Y la plata no lo es todo, además. No a la violencia, chicos, siempre se soluciona hablando, y disculpa por eso. Todos conversando y se puede solucionar los problemas. Yo también te he pedido disculpas, te he pedido disculpas por lo que había pasado, no se va a volver a repetir, te respeto muchísimo, te quiero muchísimo, y te quiero cuidar chévere, y no, disculpa de verdad por lo que había pasado. Muy bien, ya está, chicos, esperemos que esto sea el inicio de una bonita amistad. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere? O de repente algo mejor. No sé. Pero es que tengo que decir. No se la lleva, no. Muy bien, algo va a salir.